ay como era que era eso para sentarme yo aquí para verme yo es que ay yo como me veo con este sombrero ah bueno ahora tenía que llover no 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 esto es canícola eso que llaman canícola es aguacero es aguacero medio verano ay yo poniéndome este sombrero ay yo no sé qué está pasando hola a todos esto que llaman amigos del youtube aquí tuve que venir a grabar a usted no vea mucho alrededor porque aquí tuve que venir a grabar porque está cayendo un aguacero ay yo nunca digo que voy a grabar ni que quiero hacer un famoso y hoy que dije que quiero grabar y que quiero hacer un famoso tengo que agarrarme las en aguas porque si no me voy a mojar todas yo estoy aquí para presentarme con ustedes porque yo voy a ser un personaje que va a estar saliendo aquí en cada así que si ustedes quieren saber más de mí suscríbanse aquí al youtube y así podrán conocer más de petronil ay yo soy petronil más conocida para ustedes y para mis amigos como una meta yo me veo ahí es que yo estoy como deslizada yo no sé si esa luz sirve o no porque aquí estoy como por esa luz porque ustedes no saben que está cayendo esa receta bueno la cosa es que aquí yo vengo a decirles que yo me invité a eso que llaman los adolescentes de hoy en día eso que llaman los huilillos un TA este es el TA de la petra el mes favorito de la petra ay yo mi mes favorito es el mes de septiembre porque ese es el mes de septiembre es cuando celebramos eso que llaman la independencia a mí me encanta eso de ser la cultura costarricense a mí me encanta eso de celebrar los desfiles y todo eso aunque por eso que llaman la pandemia no podemos pero a mí me encanta ese mes mi mes favorito es el mes de septiembre número 2 como ahí dicen los vestibilingos número 2 se me olió ya no me acuerdo qué fue lo que yo aporté en esa linoquilla pero ahí ay yo ya me acordé número 2 comida favorita la food como dicen ahí en los ingleses la food favorita a la comida favorita de petronil es la comida favorita mía es la comida típica a mí me gusta así el bizcocho hecho enorme barro a mí me gusta la tortita de arroz esa que se da cuando se muere la gente en el novenario la ollita de carne la sopita mundongo a mí me encanta eso que llaman el corsool a mí me encantan esas hamburguesas ricas así típicas nada nada de eso hamburguesas y esas cosas que viene el diosopais allá de la yunay eso no eso no a mí eso no me gusta aparte que me da una diarrea que ustedes ni saben yo mejor ni les cuento ustedes ni se imaginan eso por eso a mí me encantan los chilos adicionales los típicos que le caigan a uno la paz el número 6 la cosa favorita que me gusta hacer a mí todos los días porque de eso vivo yo entonces esa cosa favorita que a mí me gusta hacer todos los días día con día mi cosa favorita que a mí me gusta hacer día con día es chinear para eso yo nací para eso yo soy buena si a mí me pagaran para chinear a yo ya fuera millonaria porque a mí me gusta eso de chinear a mí me gusta andar ahí andar ahí por el pueblo como las viejas chismosas aquí el pueblo aquí de corralillo a mí me gusta andar así como el chismo así como me enseñaron desde chiquitilla porque aquí eso es como que como que es la tradición aquí de corralillo así la vieja chismosa así es entonces a mí me gusta eso la cosa favorita mía es eso de eso de chismear andar hablando de la gente y esas cosas andar con el próximo en la boca como dicen aquí seguimos con el tap de la petronila aquí con la bebida favorita eso que a mí me gusta eso que llaman el drink de la petronila lo que a mí me gusta aquí lo más lo que a mí me gusta más es el cafecito pero chorreado si no yo no le acepto porque eso que llaman el coffee maker eso para mí ya no sirve eso es de pura tecnología eso a mí no me gusta a mí me gusta el cafecito chorreado así como lo hacían las abuelas como lo hacían allá en los tiempos de años el cafecito bien chorreado y a usted se estará preguntando cuál es la profesión aquí de este mujerón de esta belleza de esta divinidad que usted está viendo en esta cámara yo ya le voy a decir a usted cuál es mi profesión allá la profesión mía es el campesino así es el brush, sembrar tijolitos verdes, sembrar maicito, arrecachito eso es lo que a mí me gusta a mí me gusta cultivar a mí me gusta tener ahí un ladito ahí con culanchito, chilito dulce y eso de coger café a mí me encanta coger café porque para eso estamos somos unos campesinos a mí me encanta eso de hacer campesinos esa es la profesión mía ser campesina, lavar, limpiar, hacer tortillas, hacer bizcocho de mono barro eso es lo que a mí me gusta hacer así una campesina de ese de antes eso es lo que yo soy una profesión esa es la profesión de Patronilo, campesina de antes y la última pregunta es esta que me inventé aquí de la Patronilo es el programa favorito y usted no sabe que a mí los programas favoritos que a mí me gusta hacer es ver las telenoticias porque a eso vivo yo a usted yo no le dije que a mí me gusta esa cosa de chismear ¿a dónde más voy a volver a chismear? ¿cómo voy a ir a hablar con los vecinos si no sé nada del mundo? a mí lo que me gusta es ver las telenoticias eso que llaman las mujeres del 2000 me gusta ver las mujeres del 2000 lo que acá llaman las mujeres como dice el dicho hay la telenovela de las 8 de la noche porque esa telenovela ahí sale un galán que usted no sabe cómo me tiene ese galán que yo lo veo todas las noches eso es lo que a mí me gusta, eso es el programa favorito de aquí es lo que llaman las telenoticias espérense para acomodarme mejor voy a agarrar esta esta cosa de este aparato porque a ustedes no saben que a mí me gusta así lo tradicional vean allá el aguacero que está cayendo por eso es que ya yo no puedo seguir de aquí porque me ensucian las en aguas pero si usted quiere saber más de yo y usted quiere saber así todo lo que yo hago así en la vida y otras cosillas que me van a estar enseñando por ahí suscríbase a este canal de lo que llaman en youtube porque voy a ser un personaje que va a estar aquí en algunos días, algunos tiempos eso que me acaba de dar de hacerme la famosilla también recuerden seguir a la dueña de este canal de youtube en eso que llama el tics tos y en eso que llama el instagram porque ahí vamos a estar compartiendo otras fotos y otras cosillas de enojosos por eso vaya suscríbase aquí y recuerde sonreír siempre que la vida es corta pero la alegría es eterna nunca se acaba y vea que maravilla esta lluvia que está cayendo por eso no puede grabar afuera pero aquí estoy a la par de la navarro haciendo lo que a mi me gusta, siendo campesina, aquí mostrando la lluvia, mostrando lo anuardo recuerden suscribanse aquí y recuerden seguir estos videos que a mi me encanta mucho para yo volverme famosilla cuando yo me vuelva famosa yo les voy a dar un regalito a todos ustedes pero en eso tanto soy una pobre y no puedo comprar ni siquiera un compito de 5 por eso suscríbase aquí y sigan viendo los deditos alabado santísimo que aguacero nunca hago nada y hoy que vengo a hacer cae este aguacero no puede ser posible ay yo planeando esto hace días, planeando eso que llaman el tac eso que llaman los jóvenes, los huilillas día en día y cae este aguacero que, que perdi a eso ay chuelititico yo jamás iba a pensar que esto iba a pasar hoy aquí mejor me voy para adentro porque ya está haciendo un frío ustedes no saben alabado santísimo miren ustedes que aguacero toque a canciones para que me vean eso que llaman que no sea eso que llaman el consuelo pero es que yo vengo a cantarles una canción a todos y cada uno de ustedes esa que dice, la tengo así en la cabeza esa canción es nueva esa que dice ay mi mujer me gobierna esa vaina me gusta ay mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta ay mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta ay mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta ay mi mujer también me sé así con una cancacilla típica así esto es como para darle un poquillo más de algo así en el video para que sea me conozco mejor que yo yo me sé varias canciones así como típicas porque mi mes favorito esas nueces de tiempo que lindas que son las ticas delgaditas de cintura con mucho amor en el alma ellas quieran de verdad hay que ver a las cartagas con sus colores de rosa también a las heredianas con su belleza cinta por eso son tan queridas por eso son adoradas por eso era la canción venerando las láctimas ay ticas de mis amores un besito de mi alma muñequita con sentido el reino de mi corazón ay que lindas que somos las ticas ay mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta y esa vaina me gusta jajaja y esa vaina muy chica en la olvida hay cintura tiene que ser en la olvida Gracias.